De acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, han disminuido los reportes relacionados al robo de equipaje en el Aeropuerto Internacional de la capital del país. Aunque anualmente transitan por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más de 15 millones de equipajes documentados, en los primeros nueve meses de 2018 solo se han presentado 37 denuncias de robo, según muestran datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Sí hemos visto que ha habido una disminución. Ahora, el objetivo en esto es cero, porque así haya una maleta que por la operación interna llegue a sufrir algún tipo de robo, quiere decir que el sistema no está funcionando como debe de ser. Durante 2017 se recibieron 60 denuncias por robo de equipaje y un año antes, 48. Entre los objetos que más se sustraen de los equipajes están los perfumes, relojes, joyas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y electrónicas. Sin embargo, es importante señalar que muchos de esos objetos se encuentran en la lista de los artículos por los cuales las aerolíneas no se hacen responsables. La mayoría de los casos que hemos tenido registrados es que es perfumería lo que es roban. A pesar de la importancia del problema del robo de equipaje, la Cámara Nacional de Aerotransportes no estuvo disponible para emitir una opinión a imagen sobre el tema. De acuerdo con el reporte de equipaje de cita, las aerolíneas mexicanas están mejor posicionadas que el promedio mundial en términos de manejo de equipaje. Mientras el promedio mundial ronda los 5.57 equipajes mal manejados por cada mil pasajeros transportados, en el caso de México el número baja en menos de tres equipajes mal manejados por cada mil. Para Imagen, Miriam Paredes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.